Hola que tal, como están todas y todos, un cordial saludo de su amigo José Guadalupe Ruiz de Cuchillos Artesanales Ruiz espero que estén muy bien y el día de hoy les voy a compartir otra pieza que recién termino una pieza más que sale del taller, se trata de una achuela de cocina una de mis achuelas de cocina que he estado presentando hace un medio año, un año tal vez para acá aquí está la achuela, está encabada con mitras o bolster en hasta natural de ciervo rojo lleva madera de lo que viene siendo cocobolo, remaches lobles, una correa en baquetilla con una punta de hasta natural de cola blanca tejano y pues aquí están los ajustes ahí están los ajustes a detalle de lo que viene siendo el empate del hasta con la madera el temple es diferencial, como ustedes ya lo saben en todo este tipo de piezas yo siempre hago un temple diferencial y el bisel es plano, va con su funda, su funda hecha en baqueta de primera calidad tejida con piel de cabra, con sus cantos también sellados y lleva una presilla para lo que viene siendo el cinturón por si quieren usarla en el cinturón cuando estén en la parrilla, en el campo, en el asador pues simple y sencillamente lleva aquí su presilla para que la porten en el fajo muchas gracias a todas y todos los que siguen apoyando mi trabajo estoy a sus órdenes, espero que estén bien ante los eventos que hemos estado viviendo y les quiero comentar también, como todos saben, esto nos está afectando en todos sentidos desde emocionalmente, económicamente y el dólar se está disparando bastante muchachas, muchachos, a las personas que me han estado pidiendo cotizaciones que van a pedir alguna pieza en estos días, adelante estoy para servirles nada más recuerden que si el precio del dólar se sigue disparando voy a tratar de absorber parte de ese costo, pero no lo puedo absorber todo entonces, pues un breve paréntesis, verdad, y en estos días les voy a mostrar el otro pedido en el que estaba trabajando, son varias piezas para un buen camarada que ha apoyado mucho mi trabajo, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Javier y les comento, no se olviden de visitar lo que viene siendo mi página web www.cuchillosartesanaldesruiz.com.mx a las personas que me siguen en Facebook y Youtube, los invito, visiten mi Instagram voy a empezar a procurar subir contenido que sea exclusivo para Instagram y a las personas que me siguen en Instagram, los invito a lo que viene siendo mi Facebook a lo que viene siendo también Youtube un saludo a todas, a todos, que estén bien, cuídense, aquí estoy a sus órganes